hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero mostrar una plantita que compré el día de ayer que fui al mercado les cuento que en el mercado que está cerca de donde yo vivo muchas veces hay personas que cultivan plantitas en sus jardines así como yo y bueno en algunos días de mercado pues se llegan a vender sus plantitas muy económicas y uno puede encontrar a veces tesoros en ese tipo de ventitas así que les cuento que el día de ayer yo fui a comprar y me encontré en una de esas ventas este hermoso cactus orquídea no sé cómo lo conozcan ustedes yo lo conozco como esqueleto creo que también le dicen espinas de pescado o plantas zig zag y vean es un hermoso cactus orquídea y bueno les cuento que había otra maceta que sólo traía una una varita más larga de este mismo cactus pero yo me decidí por esta porque ésta traía tres esquejes trae este de acá este otro y este que también yo lo saqué ayer porque tenía curiosidad de ver si ya tenía raíces pero por lo que se ve si vean ya le están saliendo raíces igual estas plantas son muy fáciles de enraizar así que si venían sólo los esquejes pues también estaba bien pero me decidí por esta porque también traía esta tradescantia peludita vean qué bonita esta yo no la tengo acá en mi jardín entonces acá venían las dos plantitas bueno aproveché la oportunidad esto me lo dieron a cinco quetzales la verdad que estaba muy muy barata es menos de un dólar son como 60 centavos de dólar y la verdad que era para mí una súper oferta así que me lo traje acá lo único que tiene tierrita pues de jardín no es ningún tipo de sustrato especial así que yo lo voy a trasplantar lo voy a poner en estas en estos recipientes que ustedes saben que yo siempre reciclo las botellas de gaseosa porque acá también me sirve como es transparente para ver cuando ellas ya tienen bastante raíz y ya los puedo pasar a las macetas yo no estoy sacando la planta para ver si ya tiene raíces aquí me doy cuenta bien y también en ese mismo lugar había otro puestito de una persona que estaba vendiendo orquídeas pero estas son orquídeas silvestres así que les voy a mostrar la que compré que también me la dieron a cinco quetzales bueno acá les quiero mostrar que yo en una parte de mi jardín tengo este tronco donde yo he puesto algunas orquídeas silvestres no son de las caras son silvestres y bueno vean aquí las amarro yo sé que esto le hace falta tal vez que le ponga un poco de musgo encima pero acá es muy difícil conseguir musgo así que cuando yo lo consiga pues les voy a tratar de poner una capita acá arriba y amarrárselos pero mientras tanto aquí las tengo tengo orquídeas de estas pequeñitas estas dan una flor amarilla y tengo plantas de aire tengo una acá y vamos a ver si les puedo mostrar otra por ahí atrás y estas fueron las que compré ayer estas que están acá y esta venía juntas yo las partí y las puse separadas las amarré ahí en el arbolito me las dieron a cinco quetzales me dijeron que la flor era rosada estas ya creo que aflorecieron acá era donde tenía su varita floral pero yo lo que espero es que salga otro bulbo a la par y se empiece a reproducir ya no espero realmente una floración de estas porque creo que ya aflorecieron y que pase como en estas que yo las pongo acá ya les salen los bulbitos a la par entonces eso es lo que espero que pase con ellas y estas las amarré acá y como les digo cuando consiga musgo pues ya les voy a amarrar con musgo pero mientras tanto ahí están estaba una flor amarilla ya ha florecido dos veces y esta igual la compré así y la puse acá ya tiene algunas raícitas que ya están pegadas al tronco y bueno acá es donde yo tengo muchos botes de estos plásticos que utilizo este es el espacio donde yo los pongo y como acá hay bastante sombra entonces acá es donde yo tengo este tronquito que en algún momento espero ponerlo en una maceta grande con piedras para que no se mueva pero cuando ya tenga varias plantas pegadas acá y acá se está muy bien porque están en mucha sombra y les vamos bien acá vean quiero mostrarles algo vean ahí están las hormigas arrieras ya se subieron a mi árbol de granada y también al de durazno se están llevando todas las hojitas y saben donde hicieron su nido debajo del árbol de mango y vean hicieron su nido acá donde están mis bulbos de amarilis ahí están debajo del árbol de mango y de este lado vienen de mi árbol de durazno y de este otro por el árbol de granadilla voy a dejar que recojan más hojas por no sé un día tal vez o dos y ya después voy a colocar algo en la base de los árboles para ahuyentarlas realmente no hay que matar este tipo de animalitos porque ellos también pues hacen su trabajo en la naturaleza así que hay que ser amables con la naturaleza también así que voy a dejar que todavía sigan un par de días tomando hojitas de mis árboles y ya después vamos a ver qué podemos colocar para ahuyentarlas de mis arbolitos porque tampoco quiero que los dañen mucho saben que estas las hormigas arrieras cuando hacen nido debajo de los árboles toda esta materia orgánica que ellas llevan hacia abajo también sirve como abono para nuestras plantas así que todo tiene una razón de ser entonces por eso voy a dejar todavía un tiempo más a que ellas sigan haciendo ahí su nido y llevando hojas hacia ahí porque ellas también necesitan alimento para después cuando ya pase el invierno vean ahí están así que recuerden ser amable con la naturaleza bueno creo que la tradescantia ya de tener bastante raíz porque esta planta ustedes saben que enraiza muy rápido y esta pienso que también porque ayer saqué este este esquejito y vean ya tiene raícitas ahí no sabes ahí está entonces pienso que pues ya todo está bien enraizado saben que esta planta es muy linda da una flor muy muy bonita yo hacía mucho tiempo que la quería tener pero saben que hay otra planta parecida a esta pero es un poco más delgada creo yo no recuerdo bien las hojas pero la tiene una amiga y da unas florecitas blancas es diferente no es igual a esta yo espero que esta sea la que yo estaba buscando que es la de unas flores rosadas por acá les voy a poner la fotografía de la flor que espero que sea esta porque es la que yo ando buscando vean está en tierra de jardín bien se ve como arenosa y y cierto vean esto tiene muy poquita raíz muy poquita pero ya tiene raíz igual esta ya tiene raícitas y obviamente la tradescantia tiene muchas raíces vean entonces la voy a poner en esta para mientras porque ahorita no tengo macetas para ponerla en una maceta tengo una pero me voy a ir a buscar creo que tengo una maceta por ahí vean tengo esta que yo saqué una planta de acá para ponerla en otra más grande y entonces voy a aprovechar para poner la travescanta de una vez en la maceta lo que voy a hacer es ponerle carbón abajo para el plenaje para evitar los hongos y esto tiene un poco de ceniza entonces me va a ayudar también a evitar que les salgan hongos en la raíz saben que quiero empezar a usar la cal para evitar hongos he visto muchos vídeos donde la utilizan yo nunca la he utilizado en mis plantas porque me da miedo que se me quemen pero voy a empezar a utilizarla en algunas para probar porque ahora le ha salido alguna de mis plantas un hongo blanco y que cuando tú lo quitas es como carbón lo que tiene adentro bien raro nunca había pasado esto con mis plantas vean qué bonita que tiene unos brotecitos estos son brotecitos voy a quitar unas hojitas de por acá y bueno ahí vamos a echar más sustrato solo estoy echando brotecitos con un poco de piedra de piedra volcánica no tiene piedra poma ahí está vamos a echar otro poquito más de sustrato ahora el cactus y lo voy a poner en estas otras porque como les digo quiero ver cuando ya tenga bastante raíz y ya poderlo poner en una maceta colgante como tengo los demás que miren que hace mucho tiempo estoy que quiero ir a comprar mis macetas de fibra de coco pero no he podido ir a comprarlas porque el dólar city donde yo quiero ir está como no sé un poco más de media hora de camino en moto en bus es mucho más tiempo y bueno yo quiero ir para ir a traer varias cosas entonces tengo que juntar dinero para poder ir y traer varias cosas al mismo tiempo y hacer un solo viaje entonces no he podido ir por esta situación porque quiero comprarles macetas de esas que cuelgan de fibra de coco para mi cactus cola de mono y para los otros cactus orquídea que tengo pero como les digo tengo que ir por algo no ir solo por así porque tengo que gastar pasaje y si me lleva mi esposo pues es aprovechar el viaje ya que él me lleva bueno vean aquí dejamos ya esta hermosa la el sustrato está húmedo así que no lo voy a regar y este creo que no lo voy a poner todavía fuera donde le dé agua de lluvia porque bueno ahorita que la saqué de la tierrita tal vez le lastime las raíces entonces lo voy a dejar adentro y ya dentro de unos días pero ya lo vuelvo y lo saco ahora en esta voy a poner todos los esquejes del cactus son tres y a esta igual le voy a poner carbón abajo ustedes saben que los cactus orquídea les encanta el sustrato que sea de palitos y hojas en descomposición que es la brusa la que yo utilizo y también sólo lo voy a utilizar mezclándola con un poco de piedra volcánica la misma que le puse acá vean esto tiene piedrita de esta esta es la piedrita volcánica no sé si ustedes la conocen es esta les voy a mostrar una grande para que ustedes vean de dónde sacamos esto vean estas son las piedras volcánicas grandes estas las usamos más para adorno para adornar nuestro jardín pero venden una más pequeña que podemos utilizar para poner arriba de nuestras macetas y otra más pequeñita que es la que utilicé esta que es de esta misma y la utilizamos para poder hacer nuestro sustrato pues con más drenaje bueno entonces voy a poner acá ya la tierra el sustrato siempre que yo les menciono brosa siempre me preguntan qué es creo que en otro lado le dicen mantillo que ustedes en los lugares donde hay bastantes árboles es toda esa tierrita que está en la parte de arriba que son las hojitas pues que se van caendo y con el tiempo que se van descomponiendo y también hay palitos esa es la brosa que para muchas plantas pues es un buen sustrato yo lo utilizo con mis suculentas lo utilizo con todas mis plantas yo realmente no utilizo tierra negra acá en mi jardín solo utilizo brosa y según para la planta que yo la quiera pues así es la cantidad de piedra poma que yo le mezclo así como para este tipo de plantas le mezclo muy muy poquita piedra ya con mis suculentas ya lo mezclo casi al 50 o el 60 por ciento y dependiendo los cactus los mezclo bastante pongo más piedra que brosa casi al 70 75 por ciento pero como ya que en mi jardín no tengo muchos cactus entonces casi siempre mi sustrato está mezclado al 50 por ciento esta tampoco la voy a sacar al aire tan aire libre todavía la voy a poner adentro ya en unos días que ya la sacó a que reciba vuelta de lluvia mientras tanto la voy a tener adentro unos días por lo mismo decirle lastimé las raíces porque no quiero perder esta planta la verdad que siento que me la dieron muy económica muy económica bueno ya terminamos de echarle el sustrato y saben que por estas quemaduras que tiene acá creo que esta planta estaba en el sol vean tiene acá también entonces ya cuando la saque pues la voy a poner en un lugar de media sombra para que ya los brotes nuevos pues no se sigan quemando espero que me dejen en sus comentarios si ustedes tienen este cactus orquídea en su jardín cómo les ha ido qué cuidados han tenido con él y con qué nombre lo conocen vean aquí tienen un brote nuevo tan bonito hermoso bueno y esta también saben que no sé cómo se llama esta travescantia ustedes saben porque no les de nombre solo la he visto me gusta mucho porque es peludita pero no le es el nombre de esta hermosa travescantia así que si pueden dejármelo en los comentarios se los agradecería un montón y bueno como siempre pues antes de despedirnos los invito a que se suscriban a nuestro canal a que activen la campanita de notificaciones así youtube les va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video y no olviden compartir nuestro contenido con más amigos amantes de las plantas para que juntos tengamos un hermoso jardín nos vemos hasta la próxima amigos chao no te vayas aquí hay más videos que te pueden gustar ansar y sí tiene el y esas el i spent